Muy buenas a todos, aquí Borek y les habla y bienvenidos a Wildfrost. Nos abrigamos hoy porque nos vamos a las tierras congeladas de este tremendo roguelike deck builder que está en demo como podemos ver, que llega por primera vez a nuestras manos de manera pública. Ustedes también me lo van a poder jugar esta demo en el link en la descripción que les dejo, desde Steam por supuesto. Y este juego se las va a traer, este juego tiene una pinta muy bien, tiene una pinta estética muy interesante, tiene una jugabilidad bastante dinámica, tiene un roadmap al mejor estilo Slidesper, con misiones, con cositas que podemos ir haciendo con su propia esencia y con un arte que me encanta y que me gusta mucho y que son muy importantes para acompañar grandes juegos como estos deck builders que se nos vienen encima, que se nos vienen unos cuantos y hay que hacer la diferencia. Este lo hace desde un aspecto visual muy interesante y elegimos a nuestro líder de la excursión, vamos a ir excursión tras excursión para lutear nuestros recursos, para mejorar nuestra ciudad y ser cada vez más fuertes. No hay más vuelta, las batallas son combates por turno en mejor estilo deck builder. En nuestro combate todo esto sale al azar y vamos a tener nuestro líder, nuestro líder va a ir cambiando, va a ir variando, no es que tenemos personajes ya predeterminados sino que nos van a salir con estadísticas al azar. Este va a hacer por ejemplo 5 de daño adicional a los diferentes objetivos, esto nos va a aplicar 2 de lo que es el spicy, que el spicy es que temporalmente incrementa nuestro ataque, o sea que cuando pegamos nosotros o cuando nos pegan nosotros vamos a hacer mucho más daño. Y este va a aplicarle el snowball a los enemigos que los va a ralentizar sus contadores. Importante, ¿qué tiene esto de particular este juego? Que su habilidad vamos a tener primero, vamos a hacer 3 de daño cuando golpeamos, 3 de daño cuando golpeamos, 2 de daño cuando golpeamos, vamos a tener 9 de vida, 7 de vida y 8 de vida, sin mayor problema hasta ahí. Y después vamos a tener un contador, esto se va a ir moviendo por turnos, entonces no es que tenemos mana para gastar, sino que van a hacer 4 turnos para que tire su habilidad, 5 turnos para que tire su habilidad y 4 turnos para que tire su habilidad y con un multiplicador de 2. O sea que vemos con Uker a la cancha, gana un bloque que bloquea todo, esto nos va poniendo escudo en cada golpe que hacemos, en cada muerte. Este gana furia y pega 5 veces 2, va ganando 2 de furia. Cuando está solo la cosa gana 2 de furia, o sea que son 3 de ataque y pega 6 veces va a pegar. Bueno, me llevo a este, igual son 5 de vida que tiene nada más, pero gana 1 de bloqueo. Bueno, esto va a ser difícil, ¿cómo me gusta? ¿Cómo tenés que ir cambiando esto? Esta va a ser Ukerina simple, esta va a ser una Ukerina, no es Reina Ukerina, la Reina Ukerina falló. Vamos al combate, bueno vamos a poner esta, este no hace absolutamente nada, un gnomo desnudo. Este va a hacer daño y se incrementa 2, cada vez que le pegan incrementa 2 de daño. Ok, vamos a sacarnos el lobo de encima primero, nosotros tenemos un cooldown de 4, eso es un problema. Podemos ponerle un cooldown más grande o bajar el cooldown de este, entonces a este ya queda atrás nuestro. Ahora bajarle el cooldown a este y ya queda atrás nuestro también, supuestamente nosotros pegamos primero. Este pega 3 y lo mataría de 1, si le hacemos daño a este va a incrementar su daño, de hecho. Baja un turno y ahora le pegamos y a este lo matamos, fenomenal, ahora es nuestro turno, lo matamos antes de que sea el turno de él, gana uno de bloqueo, porque mató uno. Entonces ahora está bueno ganar uno más de bloqueo al matar a este antes de que venga otro. Puedo saber sonar la campana o me puedo poner más daño, por ejemplo, 4 de daño. Viene gente, ok. Podemos bajar nuestro cooldown, fenomenal, ahora es gozón a la campana, ya tenemos bajado el cooldown, ganamos otro de bloqueo. Estoy queriendo pegarle a este que son 4, tiro la campana. Dentro de la campana tengo al lobito, esto me lo puedo guardar para más adelante. Este, si me pongo uno más de daño, son 5. Tiene el cooldown en 2, me quiero bajar el cooldown y bajar a 1, entonces voy a pegar antes que este. Se la doy, pero él me va a pegar ahora y se va a escapar de la batalla, excepto que yo haga esto, lo mato, listo. Ganamos plata, nos llevamos la plata, los 4 de plata nos lo dan a nosotros, estos son 10. Cuando le pegamos, reduce su daño cada vez que le pegamos. Entonces yo podría poner esto. Para que se lo tanquee, llegó el rey de la nieve. Tengo este, me podría poner otro de bloqueo. Tengo este que va a poner el slow ahí atrás. Ahora va a 6, esto. Reduce su daño cuando es golpeado. Este va a golpear a 2, este va a pegar. Cada vez que alguien está esloviado, gana 1 de daño. Uf, es durísimo esto. Estamos 1 a 1, él juega primero, entonces me lo tengo que sacar de encima. Igual este, por lo menos, hace que haga menos daño, me gusta también. Le pego y baja el daño. Este me va a pegar, no me importa, tengo 1 de bloqueo. Este pegó y quedó en 2. Este está lastimado, no me gusta. Cuando pone un slow hace un contragolpe, entonces yo este lo mando a curar. Porque no quiero que se me vaya. Lo mandé a curar. Golpeamos la campanita. Podemos subir... Ah, pero si lo esloviamos. Va a contragolpear si nosotros lo esloviamos. Entonces no lo podemos esloviar. Vuelve a salir este, pero sanado. Este le bajamos el daño. Este va a ser uno solo de daño, igual no me importa. Vamos a bajarle el daño a este a 5. Nosotros tenemos el cooldown más bajo. Acá nos pegó, nos pega uno simple. Tenemos el bloqueo, así que no hay drama. Podríamos bajar el cooldown y pegaríamos. De hecho pegaríamos acá directamente. Este no quiero que eslovee porque va acá. Si yo hago esto, no hago eso. Está full, ¿no? Sí, es la vida máxima. No quiero esloviar a nadie. Puedo bajar mi cooldown, es lo mejor que puedo hacer. Pego. Y gano otro más de bloqueo. Me puedo tanquear de a uno. Sin ningún problema. Puedo golpear la campanita. Y puedo pegarle directamente o ganar más daño. Gano más daño para cuando me toque a mí. Me tocan dos. Tengo uno más para tanquearme este. No lo esloveo, pero le puedo meter un golpe. Ahora sí, ahora sí, buker. Esta es la buena. Ahora sí me va a pegar por uno de daño. Pero tiene dos, así que lo puedo matar con esto. Chau. Sólido el primer combate adentro. Ahí está. Y no nos fuimos con ningún daño, ¿eh? Así es como se juega. Muy bien. Sólido. Bueno, ahora sí podemos elegir. Ganamos el primer combate y podemos ir a una caverna o podemos ir a conseguir un ítem. Me interesa la del ítem. Acá hay un tesoro después, así que me interesa esto. Frozen me parece que este es el mejor camino. Entonces agarramos un ítem. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Tirar del coso? Eso. Me tiró una reliquia. La puedo equipar ahora. ¿Me da siete de vida? Esto me da siete de vida. Es un llaverito. Qué bien que está todo el apartado visual que tiene. ¿Le puedo agarrar siete de vida al perro? ¿Siete de vida al perro? Ah, es buenísimo lo que me acaba de tocar. Espectacular. Listo. Gran decisión tuve. Acá tengo un tesoro. Abramos el tesoro. Qué bien que están las animaciones y la parte estética. Es muy bueno. Qué buen juego este. Mientras está activo agrega tres de daño a los aliados en la ronda. O sea que esto gastamos uno. Ah, no. Esto lo dejamos al fondo y todos los aliados de la ronda ganan tres de ataque. Está rotísimo. Aplica cinco de escudo esto. Aplica cinco de escudo a alguien. Y esto dobla, incrementa el ataque al doble, a quien se lo pongamos. Esto nos sirve para tanquear también. Me gusta esto. Nos llevamos acá a un seguidor. Golpeamos esto. Rompemos el hielo y nos llevamos un seguidor más. Estas son cartas de unidades. Este aplica hongos. Envenenamiento es básicamente. Incrementa en uno el daño cuando es golpeado. Y tanquea diez. Eso es bueno. Lo podemos usar de tanque este. Restaura dos de vida a todos los aliados en cada turno. Esta la pones atrás de todo. No hace daño. Pero va recuperando vida de todos. Esta está bueno también. Tenemos para poner atrás lo de hacer daño. Pero también tenemos para recuperar vida atrás. Cada vez que alguien es golpeado, gana a Takai. Estoy pensando en esto. Porque este me restaura vida a la fulana de todo adelante que tiene bloqueo. Y este podría envenenar gente. Este aplicando el veneno es buenísimo. Tiene cinco turnos. Está cada cuatro turnos. Cura. No es que cura todos los turnos tampoco. Así que tampoco está tan roto. Me va a llevar este. Le vamos a poner napita a este. Va a ser nuestra napita. Listo. Ahí tenemos a napita, el envenenador. Tenemos a Ukerina. Cada vez que le pegan, aplica dos de slow al atacante. O sea que... Uy, pega cuatro. Es durísimo esto. Cada vez que alguien tiene un slow, gana dos de daño encima. Está rotísimo esto. Está completamente roto. Está completamente roto. Debería poner esto para tanquear. O podría poner esto acá atrás. Para ganar más daño. Este lo tengo que slowear. Y cuando les lo veo, este gana más daño también. O sea que primero tendría que matar yo. Y este tiene ocho. Este tanquea bastante y lo puedo poner acá y hace más daño también. O sea que lo podríamos matar y tiene dos turnos nada más. Este ya me va a dar duro y parejo. Entonces yo le puedo poner este para comerme los cuatro de tanqueo. Listo. Yo ahora voy a pegar y este se va a morir. Sin lugar a duda. Le aplica... Le puedo pegar con esto porque le aplica el atacante. Yo soy el atacante. Así que no me puedo aplicar a mí eso. No me podés meter el slow a mí. Se la di. Con esta mató. Entonces ya tiene uno de bloqueo. Podríamos bajar el cooldown de este. O podríamos pegarle una vez más. Bueno, bajamos el cooldown y hace seis de daño. Y ya lo mata. Listo. Bien jugado, carajo. Lo mismo. Me quiero sacar encima de esto. Tengo un goblin. Este aplica uno de reducción de fuerza. Debilidad nos aplica. Esto es barrera. Ah, pega a todos los targets acá. Dos de daño a todos. O sea que me va a romper esto. Lo que podría hacer también es cambiarlos de lugar. Y cambiarlos de lugar no cuesta turnos. Entonces este pegue... Ah, no, pero este pegaría acá. Igual alguien tengo que dejar. Ok, voy a dejar a este entonces. Ukerina hace seis de daño. Podría matar a este fulano. Sí. Este cuánto hace? Tres de daño. Si yo le pego con dos. Ya también... Bueno, no lo puedo matar todavía, pero... Necesito cartas nuevas. Uh, tengo a Napita. Napita podría tanquear, eh. Porque este me va a pegar antes. Aunque le puedo poner un slow también, eh. Le podría poner un slow. Hago seis de daño y lo mato, ¿no? Le meto un slow. Esta va a aplicar, eh... Debilidad. Pero si te pongo una pita adelante, le aplica debilidad a una pita. Ukerina mató uno y tiene dos de esto. Eh, quiero bajar a este. Le podría aplicar a este para que no se vaya. Le pega a todos. Este gana daño. Aunque tiene... Aunque le puso uno de debilidad a este. Después, cuando se le vaya a este de debilidad, va a ganar más daño. Este quedó a punto caramelo para disparar. Si yo lo pongo acá, ya mata al coso este. Y a Ukerina la pongo acá atrás. Este le incrementamos el daño a este. Son ocho de vida. Puedo pegarle dos. Este va a envenenar. Ukerina va a pegar atrás. Vamos a incrementar el daño a una pita. Me llevo el oro. Sólido. Apareció Bumbo. Apareció Bumbo. Este tiene seis de daño. Hace ocho. Quiero bajarlo a este. Para que después lo mate. Le bajan el daño a una pita. Me caigo y me levanto. Una pita va a pegar y va a meter un veneno ahora. Este ya puede matarlo. Son seis contra seis. Y le voy a pegar mucho antes. Este aplica dos a todo el mundo de coso. Es inmune al snow también. Son quince. Este tiene ocho. Tengo tres de daño. Y este cuatro. Y una pita. No sé qué va a hacer con este. Una pita pega y le mete un veneno y lo mató. Ok. Listo. Tiro de esto. Esta se tiene que morir. Este va a matar a este. O sea que no hay mayor problema. Y después podemos poner esto acá. Y a una pita lo podemos ir a hacer a curar. Me gustaría ponerle veneno a este. Pero antes hay que sacarse encima a este. Va a pegar esta tres. Y esta tiene ocho. Entonces yo lo que puedo hacer es sumar el daño a esta. Se va cuatro de daño. Pega el perro. El perro va a pegar en tres turnos. Este le va a poner debilidad a este. Y me importa tres cominos. Pero necesitaría bajarlo. Este le puedo... Ah, es inmune al coso. Va a pegar en barrera a todos. Y va a pegar antes. O sea que yo lo podría poner acá. Que se coma el daño a este. Le voy a poner el slow para que no me pueda debilitar. Le pone el slow a este nada más. Este se lo tanqueó. Este tiene tres de daño. Este tiene tres de vida. Ya no puedo tanquear. Tengo que tanquear con ese. Entonces este lo puedo mandar a que se cure. Lo mando al mazo de escarte. Acá nos vamos a pegar. Y hacemos siete de daño. Seis de daño. Le va a doler bastante. Si encima bajo el cooldown. Bajamos el cooldown de este. En estos dos le vamos a pegar mucho antes. Entonces ahora le puedo pegar con esto. Y empiezan a pegar seis y siete. Y a este. Perfecto. Perfecto. Gran victoria. Gran victoria. Sólido. Sólido run. Este es el combate que vine. Puedo conseguir otro viajero. Pero puedo conseguir un viajero. Este camino de carrera es mucho mejor. Claramente. Aplica en barrera veneno a todo el mundo. Aplica debilidad a uno. Aplica el doble de daño que puede tomar. Es un totem. Cuando un enemigo ataca al totem. Le aplica uno para que el doble de daño le hagamos a él. Es buena esta. Pero me parece que esta aplicarle para que haga menos daño a alguien. Que haga mucho daño. Me puede venir bien. Vamos a conseguir un viajero nuevo. Pira. Temporalmente incrementa su ataque en seis. Ah no. A un aliado de adelante. No hace daño. Pero le dama seis de ataque a alguien. Y puede tanquear seis también. Este. Cada vez que se cura. Gana dos de daño. Cada vez que lo curan. O sea que cada vez que lo mandas al mazo. Y se cura. Va a volver con dos de daño. Cuando es destruido. Trigerea múltiples veces su ataque. O algo de eso. Bueno. Vamos con Pira. Me gustó. Pira. Le vamos a poner. Ucarina de fuego. No. No puede ser más de todas ucarinas. Así que llame Pira. Ya puede. Let's go. Uy. El boss. Tengo el boss acá directamente. Qué bueno que está el juego. Está muy bueno el wild frost este. Este que hace. Te hace inmune al coso. Lo equipas. Es inmune a este. Nosotros queremos que esta triggeré. No. Esta que triggeré no me importa. Este que triggeré no me importa. Este que queremos que sea el que triggeré. Entonces se lo puedo poner a él. Es inmune a cuando le toca pegar. Porque va a aplicar el veneno. Qué jodias. Vos. Ahora sí. Uy. Salió un busle. Que pega a todos los enemigos. Básicamente. En la fila. Y tenemos a Snubo. Y a este. Bueno. Ucarina tiene que salir a la cancha. Sí o sí. Vamos a ver si le puedo poner a alguien adelante. Ucarina. En cinco turnos. Esto me interesa ya tenerlo acá. En cuatro turnos pegamos nosotros. Este pegan dos. No sabe a dónde va a disparar. Vamos a ponerle este. No. La verdad que no me interesa. Me interesaría por ahí poder matarlo. Esto me pone a la gente en cancha también. Con lo cual probablemente tire de la campana. Y de acá. ¿Qué es lo que más me interesa? Me interesa esto. Y me interesa tanquear con esto. Este pegó. Me caigo. Me levanto. Tendría que haber puesto a este. Me equivoqué. Bueno. Igual ahora nos toca a nosotros. Vamos a pegar a este. Lamentablemente. Excepto que lo pongamos acá a la carta. Y matamos a este. Tiene la misma cantidad de tiempo. Son tres. Lo podemos matar. Entonces le ponemos un Snow. Y ahí lo mataríamos. Sería bueno tirar de la campana. Porque necesito una unidad. Como por ejemplo a Napita. Yo pongo a Napita. Y se va a comer cuatro de daño. Ah. Y pega a todo el mundo. Yo también me comí cuatro de daño. Uy. La reconferencia. De las conferencias. Tengo que poner al perro acá adelante. Si o si. Uy. Este hace ocho daños. Me va a matar a Napita. Ah. Me destrozaron. Tendría que haberle puesto debilidad. ¿Quién es el próximo de dispara? Este. Uno de daño. Listo. Me lo puedo tanquear. En este turno. Y el próximo. Va a hacer todos daño. Ah. Y este es Ameless. Le pego a esta. Perfecto. Voy a hacer daño a todo el mundo. Puedo bajar el Calm Down. No. Todavía no me da daño. Tendría que bajar el Cold Down. Uy. Lo hice como el traste eso. Uno y uno. Me lo puedo tanquear. Pero son Ameless. Me llega a pegar acá. Y me muero. Y no la puedo curar. Este es Ameless. Este lo tengo que matar. Este pega en barrera. O sea que estoy al horno. Le puedo bajar el daño. Pero qué. Tengo que bajar el Cold Down. Este. Ah. Y el otro es Ameless. Y me pegó a mí. Increíble. Por falta de puntería me ganó. Tiro dos veces más de la campana. Y vuelvo a llamar un bichito. Y estoy. Uf. Este es un juegazo. Te digo que la demo da hasta para jugarlo así casualmente en serie. Y hacer un par de runs en el otro canal. En el canal secundario. Me interesó un montón. Puedo volver a la ciudad. Todavía no tengo completa todas las misiones. Cuando vaya completando vamos a poder ir armando las diferentes cosas. Fíjense que tenemos para poder. Cuando consigamos esa misión vamos a desbloquear un amiguito nuevo más de salida. Acá tenemos por ejemplo. Bueno acá lo vamos a poder habilitar cuando tiramos de la campana dos veces más. Acá tenemos para ir al run. Y acá lo que vimos es que tenemos las diferentes facciones. Creo que era esto. Puedes cambiar a otra facción me parece. Acá. Qué bueno que está el juego. Tiene una pinta. Bueno la demo ustedes la pueden jugar también. Link en la descripción. Como siempre con estos tremendos juegazos que vamos descubriendo acá en el canal. Con habla hispana. Y con la mayor cantidad de novedades posibles todos los días. Si queremos seguir teniendo todos los días esto. Like, comentario. Apoyar al canal. Seguir ahí suscripto bien al pie del cañón. Tanto del canal principal y del secundario. Y nosotros vamos a ir descubriendo juegos todos los días juntos. Nos vemos la próxima gente. Adiós.